Para tener internet hay que pagar. Otorgar acceso a la web requiere de una inversión por la cual los proveedores de internet suelen cobrarle a sus suscriptores. Sin embargo, algunas empresas no están satisfechas con estos ingresos y demandan además una cuota a ciertas páginas de internet. Los defensores de la libertad en la red afirman que obligar a los portales a dar una cuota para subir su contenido va en contra de la naturaleza del internet. Estos argumentos se fundamentan principalmente en la llamada teoría de la neutralidad de la red, propuesta por el profesor en Derecho de Colombia, Tim Wu. De acuerdo con Wu, los servidores de internet y órganos de gobierno deben tratar toda la información en la red del mismo modo. Esto conlleva la prohibición de discriminar o cobrar de manera adicional, de manera especial a un cliente, sitio, plataforma, aplicación o computadora. Si el gobierno no garantiza la neutralidad de la red, los proveedores de internet tendrían el poder de decidir qué contenidos deben estar más accesibles para la gente. En México, el problema se complica todavía más al tomar en cuenta que el mercado es dominado por Carlos Slim a través de Infinitum de Telmex. No todos están de acuerdo con la neutralidad de la red. El debate acerca de quién debe pagar la factura por el internet fue reavivado de manera reciente en Estados Unidos por la disputa entre Netflix y Comcast. La pelea ocasionó que desde octubre los usuarios de Netflix sufrían una disminución de casi 30% en la velocidad de descarga de videos. Al final, Netflix se vio forzada a pagar para tener acceso directo a la banda ancha con la que Comcast provee de internet a sus clientes. El acuerdo establece un antecedente importante en la historia del internet. Si los proveedores como Comcast gozan de la libertad de cobrar de manera discriminada, los costos de publicar contenido en la web aumentarían de manera considerable. El tema económico impacta de manera directa la libertad que goza el internet en relación con otros medios. En la web, la voz de todos se escucha al mismo volumen, por lo que los monopolios de información que existen, por ejemplo, en la televisión, desaparecen. Sin la neutralidad de la red, los contenidos proporcionados por la banda ancha serán para el mayor postor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!